Música Acordate moralito de aquel día que tuviste en Urumita y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día que tuviste en Urumita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Me llevo a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Porque morale a mí no me lleva, porque no me da la gana En mis cantos hoy es tenso, a mí nadie me corrige En mis cantos hoy es tenso, a mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día es la Virgen Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día es la Virgen Música ¿Qué criterio, qué criterio va a tener uno mellumeca como el Lorenzo Morales? ¿Qué criterio, qué criterio va a tener uno mellumeca como el Lorenzo Morales? ¿Qué criterio va a tener? Si canta por los Cardonales ¿Qué criterio va a tener? Si canta por los Cardonales Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Porque morale a mí no me lleva, porque no me da la gana Yo tengo un recaudo cero, para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo cero, para Lorenzo Miguel Que no me diga embustero, que más embustero es él Que no me diga embustero, que más embustero es él Música 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 Gracias por ver el video.